¡Es hora de la acción! ¡Aprenderás algo muy importante! Jugar con fósforos puede ser muy peligroso. ¡Nunca lo hagas! Esto le podría pasar a tu casa. Si esto sucede cuando estás en casa, recuerda siempre que hay que mantener la calma. Intenta salir de la casa, grita por ayuda y llama a bomberos al 1-3-2. ¡Hola! Yo soy Diego, bombero profesional. Y hoy quiero hablarles de ciertas cosas que deben considerar para estar más seguros en casa. Así que acompáñenme. Una cosa que hay que entender primero es que el fuego es nuestro amigo. Nos ayuda a preparar nuestros alimentos. Nos da luz cuando la necesitamos. El fuego nos ayuda en muchísimas cosas en casa. Pero depende de nosotros tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier accidente. Por ejemplo, hay que revisar las instalaciones de gas de nuestro hogar por lo menos dos veces al año. Revisa que la flama que emite en el boiler y la estufa sea azul y no roja. También revisa las instalaciones eléctricas y no las sobrecargues. Recuerda que es muy importante apagar las veladoras al salir de casa. Así como mantener lejos del alcance de niños pequeños los artefactos que producen fuego como cerillos. Si requieres de un artefacto para producir fuego, recuerda que los encendedores BIC cuentan con un seguro para niños que los hacen aún más seguros. Si usas anafres para calentar habitaciones, deben estar colocados en lugares ventilados y asegúrate de apagarlos antes de dormir. El monóxido de carbono es muy peligroso y no se puede ver ni oler. Ayuda muchísimo contar con un extintor a la mano o por lo menos un detector de humo. Si se pueden los dos, mejor. En caso de que se inicie un fuego, si lo puedes apagar, realízalo con precaución mientras alguien más llama a los servicios de emergencia. Corta el suministro de gas y energía eléctrica siempre y cuando no corras peligro. En caso de no poder controlarlo, salgan del lugar en orden y con cuidado. Si encuentras humo saliendo de una puerta, no debes tratar de abrirla porque podría resultar muy peligroso. En caso de evacuar en condiciones adversas con humo o falta de luz, gatea pegado a la pared en dirección de la salida. En caso de estar atrapado en un incendio y no es posible evacuar, tapa la puerta con trapos mojados y trata de resguardarte en un baño o en una habitación sellando la puerta para disminuir la entrada de humo. No intentes rescates ni regresar a los inmuebles por objetos olvidados. Eso déjaselo a los expertos que tienen el equipo y entrenamiento adecuado. A las víctimas quemadas no se les debe aplicar ningún tipo de ungüento o remedio casero. Únicamente agua para enfriar la zona quemada, así como esperar a que lleguen los servicios de emergencia. Gracias por ver esta cápsula y recuerda seguir todos estos importantes consejos. Gracias por ver este video. Gracias por ver el video.